Y en Popayán la dueña de una tienda fue víctima de una estafa, había puesto en venta su negocio mediante un aviso en una página de internet y los supuestos compradores la engañaron con una falsa consignación y se llevaron absolutamente todo. En estas imágenes se observa a un hombre que se identificó como Edwin Cortés, cuando carga en un camión el surtido de la tienda que había sido negociado a través de una red social. Esta gente se contactó conmigo vía WhatsApp, me pidieron explicaciones de todo lo que tenía la tienda, cuánto habían surtido, los bienes materiales. El negocio había sido pactado con los supuestos compradores, quien consignaron el dinero en un banco en Cali para hacer más creíble la operación. Me pidieron el favor que les empacara todo, que ellos me hacían la consignación, pues yo confié en ellos, yo les empaqué todo lo de la tienda y miré que en la página del banco estaba la consignación. Pero lo que no se aseguró fue que la consignación había sido un cheque y este estaba en canje, y solo después de la entrega de la mercancía supo que la habían estafado. Fui al banco a verificar todo, pues me dijeron que no, que era una consignación con cheque, y cuando llegó el cheque, pues que era un cheque sin fondos, un cheque reportado como robado. El robo, que supera los 11 millones de pesos, fue denunciado ante la Fiscalía. Con los videos logrados por las cámaras de seguridad que habían en la tienda, las autoridades buscan al hombre que llegó hasta esta casa para consumar la estafa. En Popayán, Ginette Calvache, Noticias Caracol.